Quiero encontrar las palabras que serán eternas Y no las simples de ellas Tu has tomado todo de mí Y ya está ¿Dónde tú estás? Lejos, tan lejos Brillante En tu infinita oscuridad Verá glómena en tus ojos Hay un dragón en tu cadera Olor brillan tus ojos Capricorn es tu melena Siempre ha sido inalcanzable Llevaste estrellas por lunares Que no te vas a concierre Bella, me convertiste en cada estrella Te perdí en cordura En los meses puedo estar Y hay un trato que falle Es que la infinita de cada historia Protagonista Fondirán las estrellas Tú serás Infinita oscuridad Pero al drome de tus ojos Hay un dragón en tu cadera Olor brillan tus ojos Capricorn es tu melena Siempre ha sido inalcanzable Llevas estrellas por lunares Que no te vas a concierre Bella, me convertiste en cada estrella Y el dragón en tu cadera El dragón en tu cadera Fue un brillo en tus ojos Capricornios con melena Siempre fuiste inalcanzable Llevas estrellas por lunares Que no te vas a conservar Te convertiste en cada estrella Muchísimas gracias a todos